Yo tengo una cámara full frame, es mejor, tiene mejor calidad de imagen Yo tengo una cámara APS-C, esta cámara es más rápida, es para deportes, tiene más alcance No, pero esta tiene mejor calidad, esta funciona mejor, esta hace mejores retratos Esta tiene mejores lentes, cállense todos Formato medio Quítense Cada vez que escucho pelear un fotógrafo con otro O dando argumentos de un lado para otro Porque APS-C o bueno, DX es mejor que FX O FX mejor que DX O full frame, APS-C, bueno, todo ese argumento que escuchamos todos los días En redes sociales, en YouTube sobre todo Les recuerdo siempre que existe el formato medio Las cámaras de formato medio hace unos años eran las predilectas para el uso de fotografía profesional De hecho, el formato 35mm en el que están basadas Todas estas DSLRs, que son 35mm Eran cámaras para entusiastas o para trabajos más livianos O incluso para las personas que tenían su cámara PES personal El uso profesional estaba casi que exclusivamente pensado para las cámaras de formato medio Hoy en día, aunque todavía se utilizan bastante Las de formato medio analógicas como esta Las cámaras de formato medio digital son tremendamente costosas Digamos que para dar el salto desde una cámara full frame o APS-C Hacia formato medio digital Estamos hablando de alrededor de unos 10 mil dólares Así que no es muy asequible que digamos Y además, esas cámaras son de mucha calidad pero también tienen sus limitaciones Como por ejemplo, los sistemas de enfoque son mucho más lentos Por lo general los lentes son de foco manual Son cámaras que no son buenas para trabajo en baja luz Y además, están pensadas para un trabajo metódico Muy pensado, muy lento Son cámaras, por lo general, son cámaras de estudio Bueno, eso no significa que nosotros no podamos experimentar La calidad y la experiencia de poder disparar con una cámara de formato medio Todavía podemos encontrar estas cámaras de formato medio analógicas Por muy buenos precios Y definitivamente la calidad de imagen es soberbia Estos archivos, una vez se pueda escanear los negativos Podemos tener imágenes de muchísima calidad Incluso superiores a cualquier cámara digital que pueda haber Dependiendo obviamente del trabajo revelado y escaneado de estos archivos Bueno, las cámaras de formato medio son reconocidas por ser muy modulares A esta cámara se le puede cambiar obviamente dos lentes Son de lentes intercambiables Vamos a irla desarmando aquí para mostrarles Lente afuera Si vemos el espejo y el tamaño del film O en su caso el sensor si fuera digital Es gigante O sea, ni comparar con una cámara Voy a colocarles aquí enseguida una cámara full frame Y se darán cuenta de la diferencia de tamaño entre el sensor full frame Y una cámara de formato medio Y ahora comparemoslo con una cámara APS-C Se notan la diferencia Bueno, y que ventajas tiene con que el medio de grabación En este caso sea película o digital El tamaño sea mejor, más grande Ok Pues bueno, simplemente porque Al ser más grande el medio Pues tenemos más capacidad de hacer una reproducción de ese archivo En un formato grande O sea, se puede ampliar más Y además pues Se puede capturar más luz En el mismo tiempo de obturación Obteniendo más ganancia En el archivo Y bueno, se puede hacer De pronto Pues una fotografía de mayor calidad También tiene otros beneficios Como Mejor reproducción de color Mejor rango dinámico Tiene Los lentes Granangulares Son más angulares En un Entre más grande sea El medio de grabación Los lentes angulares Van a tener una Apariencia más 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 Granangular Entonces De esto se beneficia Por ejemplo Un fotógrafo De paisajismo Y esas cosas Y para retratos Al revés Los lentes O la La perspectiva O la O el estilo visual De los Archivos Que produce esta cámara Tienen Una profundidad de campo Bastante pequeña Así que podemos desenfocar Muy fácil los fondos Obteniendo Retratos Bastante Lindos Pues visualmente Aquí en la parte trasera Tenemos El Back En donde Se instala La película Como si fuera digital En esta parte de acá Tendría Un sensor Que se puede remover Estas cámaras Tienen esa capacidad ¿No? De poderse utilizar Con Backs Analógicos O insertar Un Back Digital Para utilizarla Pues Con la computadora Y bueno Con la tecnología Que conocemos actualmente Incluso a estas cámaras Se les puede cambiar El viewfinder Este es un Viewfinder De visor de cintura Se llama Porque se dispara Desde la parte Sosteniendo la cámara A nivel de cintura Y por aquí Realizamos El Encuadre Si En este caso Se puede cambiar El Viewfinder De cintura Si Por un Visor De Pentaprisma Que es el que Vemos todo el tiempo En las cámaras Actuales ¿No? En donde la imagen La componemos Colocando el ojo Aquí En el En el Viewfinder Vamos a instalar Este Pentaprisma Aquí en la cámara Para que Se den cuenta Ok Aquí la cámara Ya quedó Lista Con El Pentaprisma Y digamos Que Estas cámaras Se pueden personalizar Así De esta forma O sea Yo puedo Incluso Remover El Grip Ups Esta bien apretado Este Grip Es opcional Si Se puede Remover Aquí tenemos Una zapata Para Colocar Un flash Tenemos Puertos PSSync Para Sincronizar Flashes De estudio Y bueno Esta es una Verdadera Cámara Profesional Para un Fotógrafo De estudio Con la cual Se puede Hacer Fotografía Analógica O digital Con su Respectivo Back Digital Los lentes Para estos Sistemas Son exquisitos Son lo Más Nítido Que te Puedas Imaginar Este Por ejemplo Es un 80mm Es un Mamilla Secor De la serie C De 80mm Esto es Equivalente En una Cámara Full Frame Alrededor De unos 50mm Si Entonces Este Se vendría Haciendo Como un Lente Normal Para una Cámara De formato Medio Y bueno Pues yo Estoy pensando En hacer un par De trabajos Con esta Cámara Experimentar Con ella A ver Le puedo Colocar El lente Un segundito Estoy pensando En Experimentar Con ella En realidad La tengo Hace Un par De meses Y no he Tenido La posibilidad De trabajar Con ella Porque Aquí en Colombia Los Rollos Para esta Cámara Son bastante Escasos Son rollos Diferentes A los que Estamos acostumbrados A utilizar De 35mm Esos son rollos Que se llaman Película 120 O película Para formato Medio Que de hecho Ya ordene Unos Cuantos Y tengo Ya Algunos Listos Para empezar A Utilizarlas Y bueno La idea Es Mantenerlos Actualizados Mostrarles Como se utiliza Esta cámara Obviamente Mostrar el proceso Mostrar los resultados Y bueno Estoy muy contento De poder Tener en mis manos Esta belleza Que en realidad La conseguí En muy buen precio Y en excelente Estado Estético Y funcional Ya está Entonces En este video Simplemente Quería Enseñarles Que es una cámara Formato medio Introducir Introducirlos A esto De estas cámaras De este formato Y bueno Contarles Que es lo que Vamos a hacer Con ella Y bueno Cualquier duda O inquietud Que tengan Con mucho gusto Aquí en los comentarios Si tienen algún tip Alguna ayuda Que me puedan dar Al respecto Pues es muy bienvenida Deben haber muchos Fotógrafos allá afuera Que tienen mucha experiencia Utilizando este tipo De cámaras Y bueno Espero Sus comentarios Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Gracias Gracias.